Preocupados así se encuentran los comerciantes del interior del mercado modelo de Chiclayo debido a que los trabajos de techado de los saleros que se vienen realizando dentro de este centro de abastos se han visto paralizados por los últimos acontecimientos que se vienen dando en torno a la comuna provincial. El puesto está destinado a algo de 92 mil soles, pero repito, lamentablemente la administración de Torre González no lo ha concluido y esperamos de que la administración de la señora Montenegro lo culmine o en todo caso la nueva administración que ingrese el primero de enero. El dirigente Felipe Cieza Vázquez informó que la obra se encuentra en un 90% de avance y que son ocho los saleros que aún no cuentan con el techado, mientras que las conexiones eléctricas fueron dejadas expuestas debido a la repentina suspensión de labores. Estamos de que esas obras no se hayan concluido, pero faltan en un 10% la reposición de aquellos saleros que fueron demolidos y esperamos que esta administración transitoria cumpla o en todo caso la nueva administración a partir del primero de enero. Anunció que ha solicitado una audiencia con la alcaldesa Elizabeth Montenegro para definir la situación de las obras en el interior de este centro de abastos. Efectivamente estos días debemos estar apersonándonos donde la señora Montenegro para dialogar sobre estas obras inconclusas, además sobre todo también por lo que se debería prevenir en el futuro que se viene el fenómeno del niño, un fuerte calor y al no contar con techos nosotros tenemos productos perecibles al interior del mercado modelo. Cieza Vázquez indicó que son un promedio de 120 los comerciantes que ofrecen carnes y pescados los que se ven perjudicados y que temen que los trabajos se sigan retrasando, ya que con la temporada de verano sus productos se malograrían.